¡Súper! ¡SUSCRäg слово! ¡Bye,ião Hay que quitar! ¡Grupa de Chuzma! ¡Y dedo flauando demó-$%&&& de Mexico! ¡No se lema los ojos! ¡Majole ser más árdua de lado! Tijk, aquí se me alegra hassique a la la nva ¡No, no, no! ¡Ah, estén jug foreheads! Aplausos ¡Aplausos Ya voy y si se va a quedar a cumbia el tejado de pobacá y si se va a quedar a cumbia el tejado de pobacá y si se va a quedar a cumbia el tejado de pobacá y si se va a quedar a cumbia el tejado de pobacá y si se va a quedar a cumbia el tejado de pobacá y si se va a quedar a cumbia el tejado de pobacá y si se va a quedar a cumbia el tejado de pobacá ¡Gracias!